Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza, Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta Tíez Elliot, queridos y queridas radiovidentes, aquí estamos regresando al propio jardín y tratando de ver las cosas por primera vez. Toda una tarea personal de cada uno de nosotros. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Saludo afectuosamente a los radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso y Santiago. Y hoy día vamos a caminar y conversar en este jardín con uno de los candidatos al Premio Nacional de Literatura de este año. Él es escritor, ex juez de la República, fue un defensor y promotor de los derechos humanos en la dictadura, miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, ha ganado varios premios, Pedro de Oña en el año 80, Revista Andrés Bello, El Mercurio 78, Cuentos de mi País, de la Biblioteca Nacional. Fue semifinalista de la prestigiosa editorial Premio Herralde, la editorial es Herralde, el anagrama en realidad, que corresponde a Herralde, que era el dueño de la editorial Anagrama, con el libro El contagio de la locura. Uno de sus textos inolvidables. En fin, y sobre todo, lo más importante de Juan Mijovilovich, oriundo de Punta Arenas, es lo prolífico y consistente de su escritura a lo largo de los años. Autor de La Última Condena, Sus Desnudos Pies sobre la Nieve, un libro muy autobiográfico sobre la Punta Arenas de su infancia, Restos Mortales, el contagio de la locura, que tiene que ver con un juez, la alucinación de un juez, y todo lo que se desencadena a partir de esa alucinación, un libro muy entretenido, muy interesante, Desencierro, grados de referencia, que da muchas luces en nuestra crisis política y moral que hemos vivido en Chile en estas últimas décadas. Un libro fundamental para entender nuestro tiempo, El Asombro, Yo, mi hermano, un libro doloroso, como todos los de Mijovilovich, Mijovilovich no es un escritor facilista, es un escritor que toca zonas del ser que son dolorosas, de nuestro profundo psiquismo, que tienen que ver con dimensiones también, incluso algunas metafísicas, y en ese sentido creo que es un escritor absolutamente original. Creo que hay pocos escritores hoy, me atrevo a decir, incluso en el barrio de Latinoamérica, que hagan estas indagaciones, estos descensos, al fondo del alma, al fondo del psiquismo, al fondo de nuestros dolores y de nuestras sombras, como lo hace Juan Mijovilovich. Y particularmente en este libro útero que tengo aquí en mis manos, un libro autobiográfico, un regreso a Ítaca, a la Ítaca profunda de su infancia, de su adolescencia, un libro notable, editado recientemente. Es un gusto, Juan, caminar contigo esta tarde aquí en El Jardín. Hola, Cristian. Bueno, de nuevo juntos, después de varios años, recordamos esas entrevistas iniciales ya de hace casi 10 años, a cómo ha pasado el tiempo. Impresionante, impresionante. Bueno, independientemente de eso, siempre hemos estado conversando, así que hemos salido el uno del otro, en estos planos más íntimos, que van allá hacia la literatura y que van conformando después nuestro universo. Así que a tu disposición para conversar, gracias por la presentación y también por invitarme a este programa tan echado. Querido Juan, a ver, yo me encontré con tus libros, yo lo he contado varias veces por azar en una librería, una vez un conjunto de cuentos editado por LOM, me acuerdo. Inmediatamente fui sorprendido porque en el fondo tú eres un escritor anacrónico, en el buen sentido de la palabra, lejos del cronos de la literatura de hoy, pero sí un escritor cairótico conectado con el verdadero tiempo de la literatura. Es decir, retomas la aposta de lo que ha sido la literatura que por lo menos a mí siempre me ha interesado, la literatura de indagación psíquica, espiritual, la que tenemos grande referente en el siglo XIX como Dostoyevsky, y otros, evidentemente, y siempre me llamó la atención ese mundo propio y tan personal que has ido construyendo en tus distintos libros y esta búsqueda profunda de ir mucho más allá de donde nuestra propia narrativa ha llegado. Nosotros tenemos grandes e interesantes narradores que han hablado de naturaleza, el lugar del hombre, naturaleza, pienso en los criollistas, pienso en un gran coloane, también tenemos una narrativa de una línea más psicologista o de la línea de Henry James, como un Gonzalo Contreras y otros, y hay literatura más joven también interesante en la autoindagación. Pero tu registro es distinto al registro predominante hoy en día, en el sentido de una tarea, un camino más bien solitario y persistente. Enrique Lin decía, porque escribí, estoy vivo. Te quería preguntar si suscribes esa declaración y cómo se ha manifestado eso a lo largo de tu vida, esta doble vida que tuviste de juez y escritor, primero que nada. Yo he dicho y lo señalé cuando fui invitado a integrar la Academia Chilena de la Lengua, en el discurso, un discurso muy largo, que además hice una historia autobiográfica, pero también una historia de lo que yo concebía en la literatura. Y lo titulé Vivir como escribo y escribir como vivo. Es esa como una especie de postulado de lo que significa para mí ser escritor. Yo he procurado ser consciente y honesto respecto de mi propio mundo interior y a través de mi propio mundo interior he indagado o procurado indagar en el mundo del ocho. Siempre he creído que el otro es uno mismo y que uno mismo es el otro. Por lo tanto, del momento en que yo me siento aquí, estoy pensando y sintiendo no solo mi propia fisonomía particular, sino también la fisonomía del otro u otras que subyacen en esta búsqueda personal. En esta búsqueda personal que viene desde muy niño por lo demás. O sea, yo no partí en la literatura de manera casual, más bien de manera causal. En realidad empecé a leer mis primeras novelas, incluso cuando tenía siete u ocho años. Yo leí Genoveva de Brabante, que era una novela de Cristóbal Smith que me marcó muchísimo porque era una novela de estas novelas entre leyenda, entre lo que es mito, pero también con mucha fantasía. Y que me hizo entender de que el universo en el cual yo estaba inserto, siendo tan pequeño, tenía unas dimensiones en paralelo que yo tenía que empezar a descubrir en los otros. Y eso se fue dando en el famoso, yo digo famoso, entre comillas, Barrio Yugoslado de Punta Arena. Donde hubo una serie de personajes que me fueron marcando en mi impronta personal. Y en esa plagación de los otros empecé a entender de que yo podía ser un artífice de mi propia historia individual. Escribir como empezaba a vivir. Y eso se hizo carne en mí hasta el día de hoy. O sea, yo no me he podido desligar de esta honestidad personal en cuanto a poder siempre tratar de ver qué es lo que hay detrás del psiquismo individual, qué es lo que hay a través del psiquismo colectivo, cómo se van desarrollando las cosas, cómo va funcionando el hombre, la mujer, en una naturaleza que muchas veces no entendemos y que está ahí y que es parte nuestra. Y que debemos conocerla, porque es ese misterio el que nos hace permanecer vivos. En esta especie de postulado que te estoy dando a entender, naturalmente que hay muchas otras variables. Tú has señalado varios de mis libros que son importantes y yo creo que hay una hilación natural en todos esos libros. Hay siempre una búsqueda individual, pero una búsqueda que parte del conocimiento, del saber y del entender que pasa con el mundo y con los otros en los cuales estoy incerto. Punta Arena es el lugar del origen, tu Ítaca. ¿En qué sentido ha sido tu Ítaca? Bueno, el poema de Cavafy que tú colocas como epígrafe de la novela útero invita a regresar, a tener siempre en su pensamiento a Ítaca. ¿De qué manera te ha perseguido Punta Arena? Eso está muy bien contado, incluso con momentos muy dramáticos de la infancia en el libro Útero. ¿Cómo te ha marcado esa Punta Arena que es casi como una república independiente dentro de Chile? Y que ha marcado a todos los que yo conozco, desde el presidente de la república a escritores, artistas, etcétera, ¿no? Así es, así es. Mira, yo me acuerdo que cuando saqué mi libro de cuentos, que en realidad fue mi primer libro escrito, que era El Ventanal de la Desolación, y que tiene cuentos de... yo era muy niño, o sea, de 14, 15 años los primeros cuentos, hasta los 28 y 30 años, y que ese libro se presentó en la Sociedad de Escritores de Chile, venía llegando Antonio Scármeta. Y Antonio hizo una presentación, y me acuerdo muy bien porque decía de que, de alguna manera, mi literatura en ese tiempo, yo era bastante mucho, muy joven, estaba fundando una especie de literatura magallánica donde no era importante tanto el paisaje geográfico, sino la atmósfera en la cual se movían los personajes. Y yo creo, sin embargo, de que estas dos cosas están íntimamente unidas. Tú lo has dicho bien, o sea, es como una república independiente, pero también tiene ciertas coordenadas que la hacen muy distinta al resto del país. No solo porque está aislada, sino porque además el entorno geográfico te marca, y te va marcando y creando esta atmósfera donde los personajes en los que yo empecé a moverme eran como relativamente distintos a los que yo empecé a ver después en el resto del país. Y probablemente no sean tan distintos, sino que la mirada que uno tiene, y que lo hace particularmente distinto de otro sector, es que uno empieza a entender el mundo en el que está incerto. Yo empecé a entender el mundo en el que estaba incerto de que era muy pequeño. Entonces, la única manera en que yo podía hacerme carne de ese mundo que ya lo visualizaba materialmente, era tratar de escribir, de escribir y de escribirlo. Y fui creando esa atmósfera que señalaba Scármete hace muchos años a través de personajes que me parecían extraordinariamente significativos. Personajes de ese barrio yugoslavo que pululaban como seres marginales. Y seres marginales un poco desprovistos de la mano de Dios, de esta, como digamos, un poquito pequeño burguesa que constituye una ciudad como la puntarenense, donde los niveles de vida son los más altos del país, etc. Pero sin embargo, estos personajes parecían no tener patria, no obstante que estaban viviendo dentro de nuestro mismo entorno. Entonces, el hombre, el saco, la persona que tenía sus facultades mentales perturbadas, la mujer que caminaba descalza. Y todas esas cosas se fueron, todos esos personajes se fueron incorporando en mi ideario personal, hasta empezar a constituir cuentos y, posteriormente, novelas. Tú señalaste ahí Su desnudo pie sobre la nieve. Esa novela que tiene mucho de autobiográfico, tiene también mucho de incorporación de estos elementos adyacentes respecto de los cuales yo te estoy indicando algunas pistas. Y, naturalmente, el entorno geográfico hace que el mundo, el mundo magallánico constituya, cierto, un universo muy particular para mí. Bueno, en la... No sé si se entiende el libro. Sí, se entiende, Juan. Y en el libro Útero, de alguna manera, vuelves ahí de nuevo a Magallanes, vuelves a Punta Rera, vuelves a tu infancia, y ahí haces una especie de trabajo purgativo, de descenso purgativo bien impresionante. Creo que está en el límite de la autoficción, de la ficción y de la autobiografía, el libro Útero. Tal vez tu libro más personal, tengo la sensación yo. Sí, puede que sea uno de los más personales. Algunos comentaristas, algunos críticos, y tú, en lo personal, también lo hemos conversado, han señalado que este es uno de los libros tal vez más importantes que he escrito. Y pienso que sí, porque fue un libro, además, que parte con muchos sucesos individuales que me marcaron, como fue la muerte casi simultánea de mis padres, una edad muy avanzada, 94 y 91 años, en el caso de mi madre, y 91 en el caso de mi padre. Entonces yo me empecé a apuntar, es este el momento, es este el momento para empezar a descender hacia los abismos que siempre me han perseguido. Esos abismos tienen que ver con hurgar en lo que constituye tu esencia como individuo, como ser humano. Te regreso a la manera de que acabaste entendiendo de que tenía que encontrar un sentido a la vida que hasta este momento estaba viviendo. Y eso fue incorporarme en mi propia psicología personal para entender la familia de la cual procedía, los avatares que esa familia constituía, pero también ficcionar muchos elementos que a partir de esa realidad específica a mí me iban mostrando ese mundo que tantas veces me persiguió. Hay que recordar que yo salí de Berena a los 17 años, después volví entre los años 80 y 84, ya a ejercer mi labor profesional como abogado, participar en la agrupación cultural de Punta Arenas, los abogados democráticos, y en ese comienzo muy intenso, la lucha también contra la dictadura. Entonces, estaba viviendo yo un periodo, por un lado, de retroceso en mi vida personal, pero también de recordar que la vida continuaba y que tenía un destino. Ese destino estaba dado al final de la obra, y ese no lo voy a indicar yo, sino que el lector tendrá que descubrir a su vez que es lo que yo quiero decir a través de itinerario autobiográfico. Pero ojo, tú lo has señalado también de manera tangencial. No es solamente un libro autobiográfico, es una postura que va entre lo filosófico, lo sociológico, y también esta especie de resiliencia que tenemos todos los seres humanos para poder salirnos del pozo y avanzar hacia algún destino. Un destino que siempre nos resulta incierto, porque de alguna manera la vida no es otra cosa que un caminar. Siempre estamos yendo hacia algún sitio, y esos sitios son absolutamente imprevisibles. La novela trata de ese mundo, recoge algunos elementos de mis libros anteriores, pero yo creo que es uno de mis libros más originales, creo. Juan, hablaste del pozo. Hay una novela de Juan Carlos Bonetti que se llama justamente El Pozo, el descenso de ese pozo, el pozo de nuestra propia interioridad en el que a veces quedamos atrapados. Tú fuiste, digamos, tuviste como una doble vida, que vamos a ver cómo se relacionan de juez y escritor, y escogiste lugares extremos del país, o más bien alejados de los centros, para ejercer tu tarea de juez durante muchos años, juez de la República. Tu último domicilio fue Puerto Cisnes. A ver, yo creo que esta pregunta la he hecho antes, pero no acá en el jardín. ¿En qué sentido el escritor es o no es un juez de sus personajes? De personajes que arrastran a veces grandes culpas, grandes sombras consigo mismo, y de qué manera esa tarea de juez te sirvió, te nutrió también como narrador para hacer tus indagaciones y tus ficciones. Mira, es una pregunta, sí, me la han hecho, pero tiene esta connotación de que siempre hay como elementos nuevos, tanto en la pregunta como en la forma en que yo puedo responder ante esa pregunta, porque a mí que tú me vas planteando eso, ahora que ya estoy fuera de la judicatura, hace más de un año, un año y cuatro meses para ser exacto, he podido ilumbrar lo importante que fue haber desarrollado una labor por casi treinta y tantos años, una labor de juez, una labor donde asuelves, donde condenas, donde vas conociendo, justamente esa naturaleza humana que siempre a mí me ha inquietado tanto. Y claro, alguna vez también lo conversamos fuera de entrevista, para mí siempre la persona que estaba adelante, la persona que estaba enfrente mío, era justamente una especie de espejo. Yo estaba mirándome ahí, estaba viendo el mundo, el mundo particular de ese individuo, pero también el mundo en el cual él está inserto. Entonces, ¿cómo yo sanciono? ¿Cómo yo absuelvo? ¿Cómo yo, a su vez, no solamente con los medios probatorios que tenía a mano y que me hacían ver tanto al fiscal y por otro lado los medios de defensa, sino también cómo podía entronizarme en esa realidad tan individual, tan llena de matices, tan llena de vida propia? Y eso a mí, muchas veces, me hacía distanciarme un poco, pero a su vez, y era como una paradoja, volver a meterme en esa identidad para entender justamente cuáles son las causas que promueven un delito, un maltrato, cualquier tipo de conducta que está reñida con lo que nosotros llamamos Estado de Derecho. Y naturalmente, en esa interacción, yo iba nutriéndome de personajes sin darme cuenta muchas veces y después al hacer justamente el recuento, los iba incorporando en mi literatura. Nunca lo hice, creo, salvo en algunas ocasiones muy específicas, de una manera testimonial, porque incorporaba este reconocimiento en la dinámica de la trama o del relato que iba construyendo. Porque yo he sido un escritor siempre que no toma notas, más bien observo. Y en la medida en que llega un momento de votar toda esta interioridad de la cual hablamos anteriormente, voy reconstruyendo el hilo de mi historia personal en relación con los demás. Entonces, naturalmente, el hecho de ser juez es una profesión, una función que enriquece mucho a un escritor. porque se trabaja con esa parte que Dostoyevsky trabajó también hace tantos años, ya hace un par de siglos, es decir, con el mal, con la construcción del mal y cómo ese mal de alguna forma toca al resto de la sociedad. Y en esto también hay una retroalimentación. Entonces, sí, tú me preguntas de qué manera influenciaron en mi literatura. Influenciaron, naturalmente, en muchos de mis libros. Creo que en grado de referencia está marcado, creo que en el propio desencierro tú hablabas del Pozo Donetti y yo justamente cuando empiezo esa novela hablo de que yo procedo de un pozo oscuro y ese pozo era yo. Así empieza el personaje y ese personaje, a contrario de la visión del túnel que tiene Sábato que ve como una luz a la distancia, aquí hay también una búsqueda hacia el fondo de sí mismo para poder emergir como una especie de espiral. Entonces, esas novelas están muy influenciadas por mi trabajo en el ámbito de la judicatura, del poder judicial. Muchos años, además. Bueno, la primera que te quería preguntar en estas indagaciones que has hecho tanto como juez pero también sobre todo como escritor en este buceo al interior de la conciencia moral, del psiquismo, los personajes del otro y de ti mismo, de ti mismo, el personaje de tus ficciones, digamos, el yo de tus ficciones. ¿Qué has descubierto del mal? ¿Qué te ha hecho descubrir la escritura del mal? Se ha escrito tanto sobre el mal del punto de vista filosófico, teológico, no sé, la definición de San Agustín que el mal es la ausencia de bien más que una realidad sustantiva. ¿A qué vislumbres sobre ese fenómeno tan importante, tan potente que hoy día se hace manifiesto y sigue haciéndose manifiesto en el mundo, lo estamos viendo en esa guerra pavorosa y terrible de Ucrania, pero también todos los días cuando abrimos un diario y vemos un asesinato, un crimen, un abuso, etcétera. ¿Qué has vislumbrado del mal en tu escritura, Juan? Mientras tú me preguntabas me llegaba la imagen de San Pablo, mira tú, hago el mal que no quiero y no el bien que necesito, ¿te acuerdas tú de San Pablo cuando habla en una de sus famosas cartas? Y claro, de qué manera cuando yo enfrento a una persona, ¿cierto?, en el ámbito judicial que está ahí y que ha cometido un hecho deleznable, ¿cómo puedo entender yo lo que ha pasado por su individualidad, por su psiquismo personal? ¿Qué hace que una persona en un momento determinado pierda el sentido de las proporciones, ¿cierto?, y es como manejado por fuerzas que para mí siempre han sido como fuerzas un poco externas, pero que se entronizan en la individualidad y hacen que el individuo pierda la conciencia de sus propios actos. Hay un momento que pareciera que alguien de una manera maligna dirige los destinos no solo del individuo, sino que incluso a veces de la humanidad. He indagado un propio y hemos conversado también fuera de esta entrevista de ciertas cuestiones esotéricas, de qué manera que he leído mucho sobre eso porque es un tema que me apasiona, que me interesa muchísimo y he tenido experiencias sobre el particular y he viajado para indagar sobre esas búsquedas que han hecho ocho, tanto desde el punto de vista esotérico como desde el punto de vista místico, para ver dónde están las raíces verdaderas del mal. Y la verdad es que al final tú llegas a la conclusión de que en el corazón humano estas dos fuerzas son evidentemente antagónicas y están permanentemente enfrentándose unas a otras. Ahora, ¿cómo haces tú para poder diluir el mal dentro de ti mismo? Es un trabajo interminable porque cualquiera está propenso a poder perder justamente el sentido de las proporciones a las cuales te aludía hace un momento. Las personas que delinquen uno tiene que mirarlas como si fuera uno mismo porque en definitiva no es que uno esté pensando en que yo voy a ser eventualmente en quien va a cometer un hecho atroz porque eso sería prácticamente una especie de masoquismo permanente pero sí tener claro o pretender tener una cierta claridad respecto de cómo funciona el corazón humano y en el corazón humano como bien lo señalaba esto y es que estas dos fuerzas antagónicas están permanentemente luchando unas contra otras. San Pablo yo no obstante que no soy católico ni nada que se le parezca pero él decía eso justamente ¿por qué hago el mal que no quiero y por qué no el bien que necesito que deseo y esa es la lucha es la lucha nuestra tú has hablado de la guerra de Ucrania y hay muchas otras guerras que ni siquiera tenemos en consideración en África en distintos lugares del mundo y que después fíjate cómo nos vamos acostumbrando a esta idea del mal el gobierno cierto y como vemos distante como vemos como una entelequia que está allá al otro lado del mundo la verdad que no nos toca y sí que nos toca cualquier ser humano que en definitiva no goce de la libertad del ser es parte de nuestra propia naturaleza Juan Mijovilovich ¿me escuchas? sí Juan Mijovilovich escritor oriundo de Punta Arenas está aquí en Desde el Jardín Juan Mijovilovich es uno de los candidatos al premio nacional de literatura de este año con una trayectoria narrativa extremadamente consistente interesantísima yo me declaro un lector fervoroso de la obra de Juan Mijovilovich lo he dicho varias veces lo he entrevistado antes pero nunca lo había tenido aquí creo Juan creo que no había estado nunca aquí en el jardín a propósito de lo que decías tú del mal esa famosa frase de Ostojevsky el corazón es el campo de batalla entre el bien y el mal quiero ir en los últimos minutos a una novela que tiene que ver con algo que hemos vivido todos que ha sido una sacudida pienso no solo exterior sino interior que ha sido la pandemia el COVID tu libro tu nuevo anticristo ahí hay un personaje que es Vicente un personaje con desvaríos con 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 visiones y y el texto parte con con esta inquietante afirmación querido Vicente debiste morir con esta peste con el virus maligno que se inocura por las fosas nasales se meten en la ringe desciende a los pulmones y cierra la garganta para siempre debiste morir así sin embargo has elegido una muerte conocida y no por ello menos elegante un infarto en media calle mientras ibas donde la casera a buscar tu taza de té y el pan con mantequilla así parte tu nuevo anticristo brevemente a ver qué es lo que dónde entraste aquí como porque bueno Juan es como un buzo táctico que entra en profundidad sin tener en profundidad un buzo táctico de la escritura interior qué te interesó indagar de la pandemia en este libro Juan a ver lo que pasa que acá confluyeron dos hechos que que naturalmente dieron pábulo para esta novela pero fundamentalmente parte a propósito de una conversación de varias conversaciones que yo tenía con mi hermano mi hermano menor que en paz descanse murió hace exactamente dos años en el mes de agosto se van a cumplir dos años y él era esquizofrénico era una persona brillante de una inteligencia superior siempre dije que era una de las personas más interesantes que yo había conocido y que era tan cercana y él me empezó a conversar en un momento determinado que la pandemia no no era otra cosa que la venida del anticristo yo lo escuchaba y le decía algunas preguntas y le decía mira de qué manera hoy día se puede controlar el mundo mucho más allá incluso que la tecnología a través de de una enfermedad que sea colectiva y universal y todos esperan me indicaba de que venga cierto descendiendo de una nave el mesías o el anticristo y no él se puede mimetizar en una infección generalizada y poder disminuir no solamente la población mundial sino a su vez controlar de alguna forma todo lo que ocurre en las distintas partes del globo eso me hizo pensar a mí en que posteriormente cuando él fallece que fue en agosto de hace dos años mucho de su planteamiento podía tener un grado de verosimilitud en la medida en que yo lo ficcionara y fui construyendo este universo en la vida o la naturaleza mi hermano es una novela que como bien lo señala de alguna manera mi querido amigo Sergio Infante en la contraportada es una especie de autoficción trascendente ¿qué significa esto? lo conversábamos también con Sergio que de alguna manera yo quise ver que en definitiva más allá del materialismo exacerbado en el cual vivimos siempre esta esta divinidad que de alguna manera nos cruza y nos provee de la sustancia última y primera de nuestra vida en este mundo tiene a su vez tiene que ser trascendente tiene que estar en otro lugar aparte de este aquí en esta novela que es una novela muy dolorosa pero que también es una novela que trae un cierto grado de luminosidad y que quien la lea lo va a ver entre líneas y no solamente entre líneas hay una cierta esperanza en la naturaleza humana hay una cierta hay una cierta esperanza de que esto pase que tiene que pasar pero que también es una forma de enseñanza universal para que podamos en definitiva reconstituir lo que hemos perdido y que es esta ausencia de amor que nos corroe que nos corroe en nuestra sociedad en la sociedad chilena y prácticamente en todo en todo el planeta hoy día el hombre está perdido está perdido estamos perdidos como seres humanos y tal vez en algún momento tengamos que salir de este hoyo en el cual hemos caído por nuestra propia estupidez bueno yo decía yo decía que Juan Mijovilich es un buzo táctico de la escritura bueno tiene un libro que se llama Bucear en su alma me parece que ese título casi debiera ser el título de tus obras completas Bucear en su alma quiero hacerte una última pregunta que se desvía un poco de lo que hemos hablado pero por curiosidad porque este libro no lo he leído he leído varios de tus libros pero me interesó espejismo con Stanley Kubrick a ver tu relación con ese director de cine tan fenomenal veía la otra vez volví a ver 2001 y sea el espacio pero a ver me gustaría que me contaras de qué se trae este libro por qué aparece Stanley Kubrick interesante porque ese libro con muchos de mis libros parten de cuestiones muy puntuales de repente estoy esperando que aparezca una especie de varita mágica que me diga mira aquí hay algo bueno y mi hijo mayor andaba en la feria de Franklin buscando libros antiguos y de repente me dice mira y me mando una foto aquí está desencierro y claro yo dije ah bueno alguien lo leyó que bien pero después me manda otra foto que está al lado de ese encierro y que es una foto de Stanley Kubrick y me dice oye pero si es igual a ti la misma mirada de loco la misma calvicie en fin un poco en esta onda con una onda anecdótica humorística y yo empiezo a sentir y digo pero a ver yo siempre he sido un admirador de la obra de Stanley Kubrick y empecé a imaginarme de que podíamos tener un encuentro con Stanley Kubrick en París él y yo yo supuestamente siendo un escritor reconocido o más bien el narrador pero todo eso es ficción porque no soy un escritor reconocido y tampoco lo voy a hacer siempre he pensado eso entonces en esta conversación con Stanley Kubrick el narrador empieza a pensar de que solamente su existencia parte a raíz de Odisea del 2001 es decir él tiene una existencia real porque vio esa película y a través de imaginar y ver esa película constituye un personaje y ese personaje con su descenso si tú recuerdas esa película hay una parte donde se ve un feto desde el espacio desde el cosmos que va descendiendo a la tierra entonces ese personaje cierto en el periodo de incubación empieza a descender al barrio yugoslavo de Punta Arena y empieza a constituir su propia vida hasta cuando se encuentra al final con Stanley Kubrick en París quien le dice que él nunca ha escrito pero nunca nunca ha filmado una película de la cual le habla el personaje por lo tanto el personaje se siente perdido porque dice imaginé todo esto a partir de algo que en realidad no existía pero sigue pensando de que sí fue real todo aquello que vivió yo te estoy resumiendo en muy pocas palabras una porque eso es una le puse además un título engañoso le puse relatos novelescos porque es una novela pero está a su vez asociada con relatos que están íntimamente interconectados yo te quiero agradecer Juan este paseo que hemos tenido esta tarde en mi jardín invito a todos los radiovidentes que nos escuchan a leer la obra de Juan Mijovilovich creo que Juan Mijovilovich de verdad sin exagerar en el ojo que no parezca exagerado ni pomposo es uno de los narradores más fascinantes e interesantes que tenemos hoy y a veces lo que tenemos tan cerca que es lo bueno y lo interesante no lo vemos porque lo tenemos cerca lo tenemos al lado eso pasa mucho en Chile ha pasado con tantos escritores pero Juan está afuera de la vitrina él está en la literatura no en la vitrina es una distinción que hacía otro escritor la diferencia entre vitrina y escritura él está en la escritura más que en la vitrina pero ahora está un poco en la vitrina porque ha sido nominado para el premio nacional de literatura yo los invito a ustedes a convertirse en los jueces que decidirán si Juan Mijovilovich merece o no este premio yo creo que lo merece con creces lean sus libros les recomiendo una cosa personal partir ¿con cuál partirías tú? si tú fueras una pequeña guía partirías con con sus desnudos pies sobre la nieve puede ser un buen comienzo también El contagio de la locura un buen libro para empezar a el contagio el contagio de la locura creo que es el libro con el que uno debe partir leyendo a Juan y ahí ya se hace adictivo adicto a sus libros muchas gracias Juan por haber conversado conmigo esta tarde y con nuestros auditores gracias a ti y al equipo que trabaja contigo por este momento tan grato ahora que estamos acá en Longaví cerca de Linares ya establecidos en una parcela así que viendo el mundo de este país un poco más de cerca y con tantos acontecimientos que ya se nos avecina así que un abrazo para ti gracias por esta vista un honor estar en tu programa y un saludo a todos los auditores de El Cardín un abrazo muy grande y termino con esta hasta pronto Juan y termino con esta cita inquietante que está al final del libro útero que dice la otra vida está dentro muerte es regreso hacia adelante siempre nos encontramos con frases así con con pequeñas perlas con diamantes esa sí pero esa esa frase yo la tomé prestada de José Tomás la arte que es un gran poeta y se colocó por el editor atrás pero después se señala la página al interior porque es una frase que para mí reflejaba mucho de lo que tenía el contenido del libro así que también mi reconocimiento y homenaje para José Tomás las mujeres no crean a los hijos los sustraen desde el interior infinito anterior a ellas ellas son el imán sobrenatural de la tierra la llave de paso a los espacios siderales dice el poeta José Tomás Lavarte gracias Juan Mijovilovich y ahí termina con esa frase al final exactamente gracias a ti hasta pronto y nosotros nos encontramos mañana nuevamente a las 8 en punto cuando abra de nuevo la verja de madera de mi jardín hasta mañana es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín una presentación de Fundación Ira Razaval desde 1990